¡Suscríbete! ¿Lo dices en serio? ¿O sea, me tomas el pelo? ¡Vosotros habéis provocado esto! ¡Alto, alto! ¿De qué estás hablando? Estamos para ayudar a la gente. ¿Qué tiene de malo a Umbrella? ¿Qué tiene de malo a Umbrella? ¡Madre mía! ¡Tu compañía es responsable de haber infectado a todo el mundo! Oye, no tengo ni la menor idea de eso. Aunque no me creas, yo voy al refugio. ¿Vienes o no? Vamos, es por aquí. Capitán, esta señorita necesita ayuda. Carlos, ¿no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales. Su nombre es Algo Valentine. Es Jill. Encantado, Jill. Soy el líder del Escuadrón VCS, Michael Victor. Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles. La ciudad es inaccesible, está aislada. La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos. Ah, perdón, no muertos. Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas. Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer. Puedes darles las gracias a tus jefes. Sí. Bueno, estamos haciendo todo lo posible. Si pudiéramos poner en marcha este tren, podríamos evacuar a unos cuantos. Pero necesitamos ayuda. Mis hombres no pueden con todo. Vale. Lo haré. Pero lo hago por ellos. No por vosotros. Tranquila. Todos queremos lo mismo. Gracias, Jill. Bien, Super Polly. Toma. Con esto estaremos en contacto. Sé lo que es una radio. Lo primero es lo primero. Tenemos que equiparte bien. Ve a la superficie. Habrá provisiones. Vale. Mierda, Capitán. Le quitaron un buen cacho. Nada que vaya a echar de menos. ¡Mierda, Capitán. Cómo es lo que es lo primero. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?